La población de los guaymaros del municipio Campo Elías del Estado de Mérida es el lugar donde un grupo de personas damnificadas que se encontraban en refugios se unieron con nueve consejos comunales organizándose para presentar una propuesta a la gran misión Vivienda Venezuela dando como resultado la construcción del proyecto habitacional Marisela P. Ha sido un proceso un poco lento pero con la participación de nueve consejos comunales el poder popular, los beneficiarios tenemos integración aquí de beneficiarios que vienen siendo familias damnificadas de cuatro refugios del Estado de Mérida de tres parroquias del municipio Campo Elías que se congregaron por una u otra forma y se hizo la ejecución de las 120 viviendas que son las que ustedes han visto en este momento Estamos en una jornada de plan remate por llamarlo así que como ustedes se dan cuenta se están dando los últimos retoques de pinturas, acabados se están en el proceso de la colocación del asfalto para poder ya hacer entrega a Dios mediante de este urbanismo como tal Una forma de dignificar al ser humano es mediante el trabajo En esta oportunidad se unieron funcionarios y beneficiarios en una gran jornada de trabajo voluntario que tenía como objetivo dar los últimos retoques para que a partir de ahora estas familias puedan disfrutar de este techo que les brinda la revolución Nosotros de Monterrey somos damnificados, perdimos nuestros hogares bueno, fuimos ratificados aquí, dignificados también acá ya estamos los 30 acá, muy pronto ya a partir del viernes establecido totalmente bien, correctamente como debe ser agua, luz, calle, todo listo somos beneficiarios acá de los módulos que ustedes ven aquí ahorita son nueve consejos comunales que participan aquí en toda la totalidad son 152 casas, ahorita hay una primera etapa con 120 casas ya faltan 32 que sería la segunda etapa pero ustedes están viendo la primera etapa ya casi culminada ya totalmente estamos dándole los toques finales ha sido un trabajo arduo, año y medio trabajando duro día, noche, sábado, domingo, pero aquí ustedes ven el hecho ya concreto todo realizado, me siento muy orgulloso le doy las gracias al comandante Chávez por haber aportado el dinero que aquí se ha invertido y aquí tiene los resultados bien hechos por todos nosotros todos nos hemos apoyado entre los mismos de los 30 beneficiarios de la Junta Comunidad Monterrey de las otras juntas comunales también ha sido lo mismo esto ahí está que la labor de la casa que cada quien ha hecho su granito de arena la hemos pintado, el mismo propietario yo digo que gracias a Chávez que esto se dio que sin él esto no hubiera existido porque otro presidente igual a él no va a volver y por lo menos por mí, gracias a Dios, mi familia está contenta mis hijos, por la casa que, por lo menos yo perdí mi casa y sufrí año y medio porque yo estuve en Impradena, año y medio de refugiado y a mí me duele mucho eso porque año y medio en refugio es muy bravo y por lo menos ya gracias a Dios, a mi presidente ya tenemos nuestra casa gracias a Dios, me la entregue equipadita y él que me dé mucha salud que me lo ayude mucho y apoyo a mi presidente gracias a Dios